1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu semáforo cambió, que esperas tú en la luz Tu semáforo cambió, que esperas tú en la luz Nos te puso la señal, la señal de bendición Nos te puso la señal, la señal de bendición Aprovecha la señal, que Dios me hizo para ti Aprovecha la señal, verde, para ti No habrá ninguna cola que pare tu bendición No habrá ninguna cola que pare tu bendición Dios te puso la señal, la señal de bendición Dios te puso la señal, la señal de bendición El Estrarte de Cerragón, no para tu bendición Nene Ruge, el león Me tocaron la bocina que esperas tú en la luz Me tocaron la bocina que esperas tú en la luz Yo te puso la señal, la señal de la misión Yo te puso la señal, la señal de bendición Venga, aprovechala que será de bendición Aprovecha la señal que será de bendición No me paro a ninguna cola que pare tu bendición No me paro a ninguna cola que pare tu bendición Oye, ya cambió a verde para ti La luna está roja, ya está verde para ti Y ya cambió a verde para ti La luna está roja, ya está verde para ti Pipi, la acelera Tu bendición es tuya, la gente la va a quitar Ese drago mentiroso no te la va a robar Tu bendición es tuya, la gente la va a quitar Ese drago mentiroso no te la va a robar Esa luz cambió, la roja cambió Si ves la amarilla, ve con precaución Está verde ahora, es tu bendición Acelera ahora Ese drago mentiroso no te la va a robar Por la línea Esa luz dimos praise que te la va a robar Con mucha fe Que bueno, que rico Es alaban a dios Que bueno, que rico Que rico, que bueno Es alaban a dios ¡Qué rico, qué bueno! ¡Qué bueno, qué rico! ¡Qué alabar a Dios! ¡Con el corazón! ¡Qué rico, qué bueno! ¡Qué alabar a Cristo! ¡Qué alabar a Dios! ¡Ay, acepto! Alimentando la fe para que la duda pase hambre ¡Qué alabar a Cristo! ¡Cristo Vincina! ¡Cristo Vincina! ¡Un, dos, tres!